Quiero leerte la siguiente noticia que dice el demoledor informe que desvela el empobrecimiento de los españoles con Sánchez. Ni escudo social ni sueldos. El número de pobres en España supera el récord de 2014 y aumenta a 3 puntos durante la legislatura de Sánchez. Así es, Sánchez nos vende que la economía española está con una moto y la realidad social es otra muy diferente. El consumo se ha parado literalmente, los precios siguen subiendo sin parar y sobre todo nos enfrentamos a una situación muy delicada en el sentido de que cuando España deje de estar directamente infiltrada por la Unión Europea, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nos quiten esos estímulos, ¿qué es lo que va a pasar a España? O hay un recorte de gasto radical o esto puede ser un auténtico infierno, ¿no? Sí, yo creo que ya no hay una solución a corto plazo porque hemos hecho las cosas tan mal que va a ser difícil salir de ahí. No sé si ir por las grandes cifras o por las realidades cercanas, pero ambas nos llevan a lo mismo. Es que no puedes estar falseando datos, creando un millón de falsos puestos de trabajo, me refiero a parados camuflados. No puedes mentir diciendo que bajan los precios, no bajan los precios, suben menos y suben menos sobre una base muchísimo mayor porque hemos tenido la inflación más grande en España y la base sobre la que suben los precios ahora es mucho mayor que la de otros países europeos. Hoy mismo, Jesús Ángel, hoy mismo he oído a Nadia Calviño decir que el éxito de la economía española es increíble porque tres años después ya hemos superado los niveles de prepandemia. Hemos sido el último país europeo. Bueno, el último, pero todo esto son grandes datos, pero es que, vamos a ver, hay que pisar la calle, hay que tener amigos en todas partes y la capacidad adquisitiva de los españoles, lo que pueden comprar con el mismo dinero, lo que pueden comprar con su sueldo, se ha reducido drásticamente. Ahí están las cifras, es que nos ha superado en capacidad de compra Polonia, Eslovenia, nos han superado montones de países europeos, claramente. Pero es que hace falta, repito, hablar con la gente. Es que hay muchas personas con sueldos modestos, con pensiones modestas, que es que no pueden, ya no les llega. Hay personas que están literalmente, yo conozco esto, Jesús Ángel, hay personas que están encerradas en casa porque no les llega, porque no les llega. Las grandes cifras están maquilladas, pero es que, aunque tú mientas, las pequeñas cifras, en fin, yo voy al supermercado y la gente hace compras de una manera o de otra. Es escandaloso, es angustioso, es decir, gastas muchísimo más dinero por comprar mucho menos. Eso, si tienes un sueldo razonable, bueno, pues te disminuye las cosas, disminuye las cosas que puedes comprar. Pero si tienes un sueldo moderado o pequeño, sencillamente te recorta, o sea, entras en unas carencias importantes. Y ya cuando estás parado o cuando tienes problemas graves, en fin, es que es un drama, es un drama.